buenos días chicos y chicas otro capítulo de vision 2 aquí los pendencieros por fin los cuatro estamos juntos vamos a hacer una misión en difícil el museo del espacio por fin han dejado de estar con amanda rodrigo y david estaban enviciados vamos despacito no vayáis salvajes a poquito a poco no salen los machos me he pegado a ese uno lanza misiles el dorado está ahí arriba muerto queda otro un mongolo por allí escondido cuatro bar contra uno podemos ir adelante un poco los dos y y y y y y y y y a otro aquí abajo un montón granada de tirado bumba mongoles han querido mongoles al mogollón el mongolos ha querido vengar un gilipollas voy a atizarlo un grande donde hay un grande ostia el panceta mierda me pillo no me da tiempo a correr curarme al menos uno curarme al menos alguno mientras está yungo ya que no mate ya no mato de enseguida nada ya no dura no está muerto que ganas de cargarse yo el logolo un difícil me parece que este es muy difícil todavía haciendo 4 haciendo 1 yo todavía vivo por ahí ahí arriba la mongola ahí arriba está preparados los francos ¿dónde está? ahí arriba acá ahí arriba la caesodrone no no ya no 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 acá está aquí hasta Uy, puma el cabrón Ya se han bebido un compañero David, que siempre se lo beben Por detrás, por detrás Venga, ser hombre No te la juegas 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 Venga, pendencieros Es el día de la timidez Cuidado con el contenedor, disparad Calebrada mía Uy, eh Hostia Está allí el ingeniero Está al fondo Sigue vivo Sigue vivo Tenemos que investigar lo que hacen aquí A ver si encuentras información sobre su operación Recarguen Vamos Recarguen todo Venga, chavales ¿Qué? Pues la de la ballesta 10 a la pierna Y luego matar Una con granada Y otro con el franco Con el franco Sí, y luego subir una al máximo O sea, te coge la del franco, que es la mejor Y te dedica solo a subir puntos a esa Pero para eso tienes que hacer misiones invasorias por el enemigo Cuidado Cuidado Son todos los jefes, eh Mi madre Las agranadas me preocupan No se lo jueguen 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 Joder Que bien mejor Mira, mira, mira Vuelen cabrones No te quieres quemar, eh Anda que te ven Mira cómo se va a tener ahora, eh Mariquinos Tener cuidado No sabéis los brabucos Pero aquí no perdonan Que podéis ser carameros para ellos Quémate, quémate Ah, me llevo Ah, fallé Mi ultima era... Una de per 10 Mi ultima era... Una de per 10 Boom Ah, bueno, lo segno Agente abatido Rodrigo ha caído Estoy muy adelantado, destruyendo Los hijos Bueno, va a lo mejor Yo voy a matar Yo voy a matar Cuidado con los hijos Mierda, está cerca Mierda, está cerca Próxima Joder Ingeniero Hostia Tienes más Retrocedo Mierda, le están pillando por la espalda ahora Por la espalda vienen Un hijo puta Ten cuidado Es un jefe Cuando termines de pegarte cosas Sigue avanzando, te quedan dos salas que despejar Yo sí que tengo que pillar, Kors Ser valientes Cuidado ahora, que aquí la dan buena Cuidado ahora, ¿eh? La división me sigue Ataca por el planetario Debemos asegurar la artillería Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora, ¿eh? Si hay uno, fuera, eliminado Los cojones La piernilla No puedo tener otro para el siguiente Que van para allá Todo el ojo Hay otro ahí, me digo Sí, hay dos Queda uno Voy a borrar el fuego Muerto Buena Mi recarga No, 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 no Toda la cabeza Buena Arriba hay más Toma Buena ¡Oh! ¡Bum! La han dado, no sé cuándo vino la gana. Y también hay para aquí abajo, unos cuantos. Hay varios, hay varios, eh. Me dieron otra vez. ¿Cómo? Una matana también. ¡Revivirme! Agentes inconstantes vitales. ¡Joder! ¿Hemos muerto todos? Todos. Con el fuego hemos caído todos. Todos hemos muerto. Es que ahí han tirado de todos los marranos. Ha venido un del lanzallamas y nadie la ha matado. ¡Venga, chicos! ¡Ser valientes! ¡Sin piedad! ¡Hay que dividirse! ¡Dos, dos! ¡A por los dorados! ¡A por los dorados! ¡Lo tenemos encima! ¡Que matar rápido! ¡No veo nada! ¡Joder! ¡Hora de recargar! ¡Hora de recargar! ¡A arriba hay varios! Por el lateral están viniendo A ustedes todos los que están viniendo por ahí Pero chicos, ¿qué ha pasado? Ahora te quemas de dos Dale, dale, dale fuerte Sin miedo Realmente, que me muero Pues aquí han venido por la puerta y han matado a David Y le tienen que salvar Yo lancé granada Voy a recoger granada Voy a intentárselo a mí Hay un montón Y luego si nos distraemos Vienen por abajo un montón y ya te pillan No tengo línea de tiro Vas a palmar igual Mira Dios Se acaban de cepillar a David Joder No está Puro tiro Ya vienen por abajo Ya vienen por abajo Pues a por el de abajo Que viene el del lanzallamas El del fuego Que se quemen ellos La venganza A David se la han vuelto a beber No, no No Aguantar Aguantar Queda otro A poner todo No era nada Que va No era nada No era nada Esa no te sale a la glasa Te la comiste No veo nada Ya está Buena Hemos salido Hemos salido De esta Recarguen todo Que ninguno se queda abajo Por si acaso No Arriba Cobranse bien Hostia Se queda abajo Ustedes dos Madre mía Venga Nos están esperando Tienen una granada El mamón Ya estamos en el piso de arriba Abajo ya no hay nadie En este escenario Aquí hay uno No, desde el futuro vivo Pues tarada Yo que sé Me largo Madre mía La torreta no dura nada Se la han llevado Pues espabilamos O nos machacan A ti me muerto Me muerto Tienen un médico Agresivo Hostia Todos los P.A.I Nos están acorralando Y ya han muerto Ayuda Hay que volver al piso Hay que volver al piso anterior Hay que volver ¿Dónde está Javi? Tío, él muerto No estaba atacando el David Hostia Eso pues no usa el micro Como siempre Y me viene Y me viene O sea ¿Habéis muerto todos? No Pues venga Que me están persiguiendo Yo creo que es mejor Retrocede Porque está mucho Lo estoy haciendo Pero yo no puedo retroceder más Pues aguanta Estás contra la pared Y la espada Ay, coño Me están atacando ahora Un retrasado Yo retrasé un huevo Joder Me han dado Aguantar Vendecieros Que vienen La última defensa Se defende así como mariquitas Se tiró de abajo Se tiró para abajo Defenderme Es el único modo que podemos hacer Resistir aquí Sin piedad Que no rehuyan Que si rehuyan Se curan ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! ¡P'alante! Cuatro balas ¡Pum! ¡Pum! ¡Hay que dominar! Acorrala a ese Joder Me han dado En la rodilla Se necesita asistencia médica inmediata Agente abatido Se necesita asistencia médica inmediata Acuérdense que ya le hemos cogido el Playboy ¡Vol! 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 Está cegado por el juego Aprovechar ¡Vol! 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 Es que se mueve la inteligencia Antes no eran tan agresivos que se te echaban encima En el mundo 1 que estamos en alto te joden Pero te joden rapidito Ya vienen eh Como nos jodan hay que retroceder Mejor retroceder de mayo Que venga otra puerta así que viene Me han pillado Con la puerta que lo tenían al lado muy ya Se han bebido a uno, a dos compañeros han caído Intentar llegar aquí donde estamos Resistiremos Como podamos Intentar llegar No, David se muere David se muere, David se muere Seguro Aquí la puerta, aquí la puerta está estrella Entonces tienen que pasar todos ahí, ve puntito A los maricas Uno menos Voy recalcando Torreta Drones Cuidado ya viene uno Cuidado con el de la escopeta Retrocedo Seguro Seguro Es que no hay sitio donde esconderse Vamos mueres hijo Punto Ya está muerto Un agente necesita ayuda Que se muere Hola La bomba esa A ver si nos borra el mapa A todos Me temo que las cosas que hay que defender Nos van a dar pero bien No van a dar pero bien Muy buena Hay alguno más Uno 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 Dos Tres Me han dado Traumatismo grave detectado Agente inconsciente No se descubran ustedes muy bien No hay donde esconderte Si vas a la puerta te zumban Tengo uno que está a punto de morir Ya está Quedan dos Dos, tres, cuatro, cinco Uno fue muerto Yo retrocedo Vienen dos más Joder Y uno con mochila Retrocedan Que más Sebsal Joder La puta torreta Como quita Y vienen más Joder Te he dado desde lejos Retrocedo Si Están como mongolos No atacan Dios Está acabado Salvo Estoy cubriendo un lado izquierdo Vuestro Pero va bien No tomas torpes Y la torreta lo mismo Que algunos No, ya han caído todos Menos mal No, son basurilla Por lo menos Para nosotros Más Cuidado que se nos echan encima Se vienen Se vienen Se vienen Se vienen ya Se viene el de la basura No, no, no Encarga No 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 bueno Oh, un francotirador A ver si me arrepiento Pumbaguana Si Ole Cuidado abajo eh, me pone feo El asunto Me quedo con la parte alta mancho Más seguro Vienen, vienen, vienen Ahora hay que subir Es que es lo más sensato Un panceta De los que tiran granadas Hostia, ya me ha reventado con la primera granada que han lanzado Hay que subir para arriba eh El panceta te da desde lejos Mierda Un panceta Está abajo Está muy agresivo Uno menos Cuidado con el panceta Cuidado con el panceta Entonces para que sirve Pues para nada Lo estoy disparando Se supone que él tiene que hacer mucho más daño Ni gané Recuerda que estamos jugando en difícil Una gente sin ayuda Se me ha olvidado David Que se había bajado abajo él solo David, en serio Siempre hace lo mismo Va su puta bola Nunca usa micro y luego nada Se va el sol abajo Ha muerto Por él abajo Esto lo hace en la zona de no reaparición y ya no reaparece más Pues me ha dicho esto Que si mueres Te toca repetir Todo Digamos No, desde donde te aparece Que no puede reaparecer Si Y que se muera más que un condenado Sabes Pero hay que ir muy despacio Si Va alguno Un bol panceta El panceta como está Está salvaje Hostia Subo, subo Está el panceta disparando Como está Dándole a todo lo que tenga Se está quemando Está ya malherido Dale con todo Está muerto Tomate Otro que queda abajo No te metes No te metes Te salvé la vida Te salvé la vida Y hay otro artiller abajo Madre mía Madre mía ¡Mira donde vuestra Está arrived! Se ha ido al fondo Oye vuecala Voy a ser Uy, corre En toda la chepa Muerto Ya está, chicos Hay que escanear, es volver a subir Si, bajar Hay que escanearlas Queda otro Vienen, vienen Hostia, todos los que vienen No me voy a dejar la segura Ser valientes Que inteligente El Rodrigo está avisándose Los dos juntos Hostia, que viene el pato Está tirando mierda La que armó un nada Está muerto ya Muerto Te escapa Ah, me han matado Podría revivir a A David Están subiendo para arriba Los enemigos Por la escalera ¿Quién qué? ¿Alguno queda vivo? Yo Así que reaparezca ¿Qué? ¿Qué ponieron todo? ¿Me van a decir? Murió el David Y yo morí Podría salvarle Ya, yo no la vi No puedo jugar en difícil De esa manera Ya Y encima no pone micro Para que no le echen la bronca ¿Qué pasa, Juan? 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 Es que siempre lo hace En todos los juegos Eso Estoy como un kamikaze Nada más que le tiene bronca El doloroso De hecho, no quiere el micro Pues aquí es el final, eh Cuidado que ya No hay que hacer el mongolo Supone que sí, pero Yo no iría a hacer el mongolillo por ahí Poner las torretas No sois mongoletes A tirar mierda Sí Están protegidas Ah, me han pillado Me han pillado Retrocedo ¿Me han traído conmigo? ¿Dónde estoy yo? No sé dónde estás ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Por la izquierda o por la derecha? Vale, voy para allá No hay línea de tiro Me muevo Al lado de las ascensores El jefe A ver si da una pieza Exótica o algo Miente Kelly Va por vosotros Un agente que te he traído ¿Qué onda David? Que va ahí medio llorando Tirar todo lo que tengáis No sois tímidos Estamos en el final Toda la granada No creo nada ya Tampoco ya lo he gastado Usen las habilidades Unos menos Viene uno por la izquierda Cuidado ¿Qué? Pues claro Venga chicos Nadie protege el lado izquierdo Acabemos con los pancetas ya No nos podemos tirar dos horas Por una misión ¿Y que podemos? ¿Cómo que sí podemos? ¿Cómo que sí podemos? ¿Cómo que sí podemos? Está sin casco eh El jefe Tira la cabeza y muere Está sin blindaje Venga que ya está casi muerto A por él Muerto Ay que me da Uy No es mal Que he hecho un rodaje Sí Hay uno aquí al lado Sí Era el que estaba intentando matar Vienen más Son un par de mongolos ¿No? Los que quedan ya Están como acojonados Va por ellos No sé a qué esperamos A cargar con una Las balas Me cae lleno Muy buena Lo hemos logrado Misión cumplida La fábrica de munición Y un buen surtido De artillería Dado que los asentamientos Pueden recuperar Los barros de trabajo Y la cerramiento ¿Quién va a tomar? ¿Quién va a tomar? ¿Quién va a tomar? Yo 43 ¿Quién va a tomar? No he quedado segundo No está mal No está mal Reanime a siete personas Me agregame Pues ya habéis visto chavales ¿Cómo se consiguen? Pasadlo en difícil Sufriendo un poquito Lo han logrado los pendencieros La primera Dadle un like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima